Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Echela Cosedora y hoy vamos a hacer un unboxing y es un unboxing tutorial porque no solamente voy a abrir esta cajita que estoy haciendo que están viendo ustedes aquí, sino que también les voy a mostrar cómo hacer un diseño con los productos que están aquí dentro. Así que el día de hoy les voy a abrir el kit Pony, que es un kit un poquito más grande que el que vieron la vez pasada. Obviamente aquí está la cajita, ya les había mostrado, pero si no las han visto, aquí está. Esta cajita es la que van a recibir ustedes cuando hagan compras con nosotros. Hacemos envíos a toda Colombia y bueno, aquí está. Y dice, uy, ya estoy aquí. Por este lado está el hashtag que ustedes hacen. Si suben fotos en Facebook o en Instagram, publican con este hashtag para que nosotros podamos ver todo lo que ustedes hacen. Y por este lado está arroba Echela Cosedora, que me pueden seguir en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. La cajita está súper bonita y bueno, vamos a abrir este kit Pony. Cuando ustedes lo abren, lo primero que van a ver es esta tarjetita que es como un agradecimiento. De aparte, ahí está el nombre de teléfono para que ustedes se comuniquen y pidan su asesoría, puede ser su seminario, puede ser presencial o virtual. Entonces es importante que se comuniquen allí si ustedes no saben la técnica de stamping. Y listo, aquí está nuestro producto. Este es el kit Pony que viene con una cosmetiquera súper bonita. Aquí dice Nail Art Stamping. Dice Madin Colombia. Y aquí está, mirenlo. Es súper bonito. Vamos a sacar su contenido. Por este lado van a encontrar, el kit Pony tiene dos placas. Dos placas que ustedes pueden escoger. Yo en este caso tengo la Esquimo Kisses y la Liga Nailista. Pero ustedes pueden escoger dentro del portafolio que tenemos de placas, las que ustedes quieran, escogen dos. Así que puede ser esta combinación, pueden ser Esquimo Kisses con Orange Sky o tenemos la Beauty in Bloom. Bueno, la combinación que ustedes quieran realmente escogen dos placas. Luego de esto, vamos a seguir sacando. También van a escoger dos colores de esmaltes para stamping. En este caso tengo el negro y el dorado. Estos esmaltes son Tem-Free, quiere decir que no tienen 10 químicos que son perjudiciales para nuestra salud. Y estos además son, como son para stamping, tienen una cantidad de pigmento mucho mayor. Por eso es que son solo para stamping. Son muy buenos, tienen que realmente probarlos. Y por este lado tenemos el estampador y el raspador, obviamente, para que puedan usar sus placas. Recuerden que si no saben usar las placas de stamping, nos escriben para que nosotros les programemos un taller gratuito por haber hecho su compra. Y este es el kit Pony, lo voy a guardar de nuevo. Y recuerden que además este video trae un tutorial de cómo sacarle provecho a esto que ustedes están viendo. Y bueno, entonces ustedes y yo, ¡vamos al taller! Para este paso a paso voy a usar dos colores que escogí para el kit Pony, que es el dorado y el blanco. Tengo de base un color que es de más, veo que es magnético y les voy a mostrar cómo funcionan. Ustedes aplican el esmalte con una capa gruesita y ahí mismo ponen la lámina que tienen imantada. O sea, generalmente estos esmaltes vienen con una figurita para hacer. ¿Cómo lo hacen? Aquí voy a repetir el proceso. Aplican su capa y recién la ponen, van a acercar el imán. No lo van a pegar porque se va a dañar su manicure, sino en este caso solamente lo acercan. Y ya van a ver cómo cambian la figura. Voy a repetir el proceso. Aquí les estoy mostrando bastante incómodo de cómo se acerca y listo. Esta es la placa Freewheel, que es de las que voy a usar. En este caso voy a sacar estas alitas. Voy a hacer un reversa. Lo hice en blanco, entonces lo voy a hacer en dorado. A colorear en dorado. Dejamos sacar un poquito y luego sí lo ponemos sobre nuestras uñas. Aquí voy a estampar esta textura. Si tienen figuritas o rastros de otro esmalte como de otras figuras, simplemente con la misma cinta pueden retirarla del estampador. Pongo el My Sweet Peel Off porque obviamente yo sé que esta figura se va a salir de mis cutículas y va a ser mucho más fácil... O no, se va a salir a mis cutículas. Pongo el My Sweet Peel Off porque voy a hacer una textura y voy a hacer doble color en la misma textura. O sea, aquí voy a estampar dos veces esa misma textura. Reviso que esté lo más cerca posible, pero que se alcance a ver el blanco. Estampo y listo. Puede ser una textura súper bonita como de tela. Por último, aplicamos el Brillant Gel con mucho cuidado, sin arrastrar la brocha sobre la figura. Y aquí está nuestro diseño usando el kit Pony. Espero les haya gustado muchísimo. Y recuerden ver el kit Kitty y el próximo que será el kit Dragon. Nos vemos y abrazos y besos al por mayor. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!